Bueno y vamos a un contacto inmediatamente con Ecuador y vamos a conversar con Rafael Guardado La Cava quien es profesor titular del Instituto Superior Minero Metalúrgico Antonio Núñez Jiménez Él está en Ecuador y de visita desde Holguín, Moa, desde Cuba y queremos además conversar con él en este día que es día también de la radio cubana Así que un abrazo, cuénteme, ¿cómo se siente, profesor? Oh, gracias Bueno, sí, aquí estamos en Quito, en colaboración y bueno, haciendo algo útil por este país tan bonito Cómo no, están trabajando en el tema de la geología, que tiene que ver con la tierra, en fin, ¿qué están haciendo? Estamos aquí en asuntos de geología, viendo unos deslizamientos de tierra que han ocurrido aquí en el norte del país y en alguna colaboración con la universidad de aquí de este país Doctor Rafael Guardado, ya el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa tiene 40 años y lleva el nombre además de Núñez Jiménez ¿Cuáles son los principales aportes en estas cuatro décadas de esa universidad de Moa? Bueno, el primer aporte es la existencia de este instituto en una zona minera tan importante como es Moa una zona que se puede decir la capital del níquel cubano y creo que un gran aporte ha sido la alta formación de ingenieros geólogos, mineros, metalúrgicos, eléctricos, mecánicos incluso ahora somos una universidad, ya no es el instituto aquel que tú conociste ahora es una universidad de Moa prácticamente porque tenemos la carrera de humanidades se forman ahí las ciencias humanísticas precisamente hasta comunicación se forma la cosa tuya es decir que ya hemos empezado a dar un paso a una mayor formación de cuadros de profesionales en el campo no solamente de la geología y la minería sino también de la ciencia humanística hemos tenido también buenos resultados en las investigaciones somos un centro que ha alcanzado grandes éxitos y premios en resultados científicos como es los logros que se han obtenido para poder mantener funcionando las plantas de níquel de Moa la minería, el trasvase este oeste la extracción de nuevos materiales para canteras estamos trabajando también en el tema de los riesgos geológicos y naturales el cambio climático precisamente yo estoy ahora en eso y así hemos logrado muy bueno en la formación de doctores creo que la universidad ha alcanzado también grandes lauros tenemos una buena cantidad de doctores que hemos formado no solamente de la misma universidad sino de toda Cuba porque el centro nuestro es nacional y eso también ha formado a mí te puedo decir que otro éxito es que la revista minería y geología alcanzó ya la categoría principal es decir, es una de las categorías máximas para poder publicar en ella para los científicos porque está en el primer nivel y eso hace que por ejemplo no se nos haga sentir orgullosos porque en estos 40 años esta revista lleva también 40 años de existencia y es una revista que se ha mantenido a capa y a espada pero se mantiene y hoy es una revista referenciada a nivel mundial sí, quiero agradecer esta participación suya además es muy simbólico que este encuentro, esta entrevista se haga desde un país suramericano y que sea Ecuador y que usted está hablando de MOA que está hablando de Núñez Jiménez que también tuvo una historia de contar desde Ecuador en aquel histórico recorrido que hizo desde ahí, desde esas tierras y por supuesto hay que hablar de que este instituto está muy vinculado al arte y a la cultura ha sido un promotor también de la cultura y el arte no solamente de MOA sino también de Cuba ¿qué piensa usted? Bueno, sí si hablar de Núñez Jiménez es hablar de Cuba de la periódica latina ese fue uno de los grandes científicos nuestros y el instituto se siente honrado de poder llevar ese nombre es una gran personalidad de la ciencia de las artes y demás ¿te voy a decir algo, Carlos? Sí y es que mira, tenemos un programa con el níquel que tiene Melanio que es con los niños se llama Ecoarte ese programa ya cumplió ahora 17 años de existencia ha sido premio nacional premio Academia de Ciencia y ha sido ya muchos de los niños que en aquel momento estaban en empezaron hoy son ingenieros hasta son doctores y ha sido un programa que es muy bonito en protección del medio ambiente ahora estamos trabajando la gestión de riesgos la reducción de riesgos y queremos incorporar también a la comunidad en los problemas de cambio climático y ver cómo cómo la comunidad reacciona en una percepción de riesgos también pero ahí estamos bueno, muchísimas gracias un abrazo a usted y a todos los hombres y mujeres y al colectivo docente de trabajadores allá de la universidad Antonio Núñez Jiménez de Moa que ya tiene 40 años quien iba a decirlo que era un barriecito un pueblito perdido prácticamente en el noreste de Cuba con un caserío y hoy tiene más de 74 mil habitantes con comunidades y repartos en las coloradas reparto atlántico reparto caribe y ya es una obra realmente duradera de la revolución cuando se habla de revolución y de obra de la revolución es que le haremos así mismo bueno, muchas gracias muchas gracias guardado un saludo a todos los amigos y colegas de por allá muy bien muchísimas gracias aquí estamos en Radio Miami por internet con nuestro compañero Rafael Guardado Lacaba profesor titular del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa hemos realizado esta entrevista nuestro compañero Sergio Montané que les habla Carlos Diegues ¿cuál es un saludo? ¿cuál es el saludo? ¿cuál es el saludo? ¿cuál es el saludo? Gracias.